¡Suscríbete al canal! La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 4-1-8-2. Repito, el número ganador es el 4-1-82. Felicitaciones a todos los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Una feliz noche para todos.